De ejemplar y ejemplarizante, ha calificado populares en libertad la sentencia dictada por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que vuelve a reconocer el derecho del diputado de esta formación, Julio Liarte, a percibir una retribución como diputado de la Asamblea y otorga a la ciudad autónoma un plazo de cuatro meses para indemnizar a Liarte con efecto retroactivo al mes de octubre de 2011. Al ser el portavoz de PPL, un funcionario de la Administración local solicitó, al resultar electo en los últimos comicios municipales, una indemnización compensatoria por ser incompatible su función como empleado público con su cargo representativo. El Gobierno local se lo denegó, argumentando que aunque se trata de un derecho recogido en el reglamento de la Asamblea, este dice en su enunciado, todos los diputados de la Asamblea podrán percibir, interpretando el podrán, como la posibilidad de hacerlo o no. Para el TSJA, esa potestad de elegir si percibe la indemnización no está en manos de la Asamblea, sino del diputado. Por ello, no solo desestima el recurso interpuesto por la ciudad autónoma y le obliga a indemnizar a Liarte, sino que también le condena al pago de las costas procesales. Condena en costas a la ciudad, con lo cual se indica, se deja vislumbrar, la mala fe en el recurso de la propia ciudad. Y por otro lado, fija un plazo preclusivo de obligado cumplimiento de cuatro meses, para fijar la retribución que le corresponde al diputado y portavoz Julio Liarte. ¿Y cuál es la compensación que le corresponde? Sencilla y llanamente, su retribución. Sencilla y llanamente, su sueldo. El sueldo que percibe a un funcionario, eso es una indemnización compensatoria. Para Velázquez, esta sentencia no solo viene a restablecer el derecho del diputado de esta formación, sino que también sienta un precedente al dejar abierta la puerta de la Asamblea de Melilla a todos los funcionarios que decidan concurrir a unas elecciones, sin que ello les suponga renunciar a su sueldo como empleado público. El líder de PPL ha lamentado la inquina del gobierno y de determinados medios de comunicación hacia el diputado de esta formación, al tiempo que ha agradecido el apoyo recibido por Comisiones Obreras y el Partido Socialista en este asunto. Aunque cabe recurso ante el Tribunal Supremo, Velázquez ha subrayado que la sentencia es ejecutoria, por lo que ha instado al Ejecutivo de Imbroda a no dilatar más el cumplimiento de la misma.